bastante frío, aproximadamente 14 grados en la ciudad capital, abríguese muy bien porque hoy al parecer pues el clima va a estar de esta manera, pero por supuesto a lo largo de esta emisión de noticias vamos a tener el pronóstico del tiempo para que usted se pueda preparar muy bien. Hoy día 14 de febrero la celebración del día del cariño, del amor, de la amistad, muchas personas hoy pues celebrando este día tan importante, algunos se anticiparon durante el fin de semana, pero acá en el set de noticias se siente esa energía tan llena de amor, de optimismo y cómo no, qué bonito, además de que sea un 14 de febrero, ya viene la quincena, ya viene pago, pero también junto a ello pues la dicha de poder tener un día más de vida para celebrarlo con aquellas personas que tanto amamos, todos los días vale la pena celebrar, ¿saben por qué? Porque es ese agradecimiento que está en el corazón, porque tenemos la oportunidad de vivir y compartir con aquellos que amamos. Y hoy le quiero decir feliz día del cariño a mi querida amiga y compañera Vicky Castillo, buenos días. Buenos días y feliz día del cariño para ti también mi querida Pili y a ustedes amigos televidentes un abrazo fraternal de parte de todo el equipo que hace posible que usted tenga las noticias desde muy temprano, nosotros muy contentos de celebrar este día y por supuesto que mejor que dando las gracias, bien lo decía Pilar, pues sí, se celebra todos los días y todos los días porque tenemos que estar muy agradecidos por tener a todas esas personas que tanto amamos y si no las tenemos en este momento, si ya partieron, si ya no están, pues también agradecidos por el tiempo que tuvimos ese regalo y esa dicha de tener a esos seres queridos. Así es que pues todo nuestro cariño para usted y también aprovechamos en este momento para enviar un saludo muy especial también a nuestros amigos y hermanos, compañeros de este canal, todo el equipo que hace posible nuestro mundo porque hoy están de aniversario en el día del cariño, mire que fecha más linda, ya más adelante van a atender muchísimas sorpresas de parte de este equipo maravilloso, así es que nosotros iniciamos con esta primera emisión de Noticiete. Salud autoridades del hospital Roosevelt han dado detalles de la cantidad de menores de edad que han dado positivo a COVID-19 dentro de este centro hospitalario. Varios niños que han acudido a la emergencia del hospital Roosevelt y que presentan comorbilidades han dado positivo a la prueba de COVID-19 realizada al momento de su ingreso, confirmó Ricardo Menéndez, encargado del área del centro asistencial. El hospital Roosevelt en la pediatría hemos tenido una alza significativa de casos de COVID-19 a partir de fin del año nuevo, empezó esta cuarta ola y si nos ha golpeado con tener 20 niños diarios hospitalizados aquí en pediatría. Lo que hemos notado es que hemos tenido comorbilidades de enfermedades propias de la temporada y nos ha parecido curioso que hemos tenido niños con dengue y cuando le hacemos la prueba de COVID-19 positiva. Hubo otro niño con dengue, influenza y COVID. Hemos tenido niños con COVID y virus respiratorio sin sitial o COVID y por ejemplo neumonías por neumococo. Aparte que aquí como es una unidad nacional de quemados, ahí está la unidad de niño quemado, hemos muchos de los niños que vienen quemados referidos de las redes hospitalarias vienen positivos al COVID. Nuestros pacientes renales también y algunos pacientes que pertenecen a cardiología o a reumatología que también tienen lupus o alguna enfermedad donde amerita uso de esteroides o algo que también lo han tenido. Tal vez lo curioso que hacemos el llamado a la población es, nosotros tal vez tenemos frío en la meseta central, pero tanto la costa atlántica como el pacífico ya es época de verano con calores intensos. Entonces, es muy posible que el dengue empieza a ser una enfermedad, el zancudito pone los huevitos en agua limpia y si pueden haber brotes de dengue y si hay COVID puede magnificar una enfermedad muy complicada, ¿verdad? Porque estos niños que hemos tenido influenza COVID, influenza dengue, sí se nos han complicado bastante. Afortunadamente no han fallecido, pero sí les pega duro. Parte de las recomendaciones realizadas por el hospital Roosevelt para evitar los contagios de COVID-19 con enfermedades propias de la época es que se utilice la mascarilla, el alcohol en gel e implementar el distanciamiento social. Bueno, y pasando a otra información, la Organización Mundial de la Salud ha catalogado la adicción a los videojuegos como una enfermedad. Este viernes 11 de febrero, la Organización Mundial de la Salud ha incluido la adicción a los videojuegos en su apartado de desórdenes mentales. En una codificación realizada por la undécima clasificación internacional de enfermedades, existen 1.6 millones de casos clínicos por esta adicción. Con esta inclusión, la Organización Mundial de la Salud busca mejorar las estadísticas sobre la adicción a los videojuegos en el planeta. Signos como no poder parar de jugar en internet o con una consola, desatender las amistades o el trabajo a causa de ello, en periodos superiores a un año, pueden ser síntomas de esta adicción. Con la llegada de la pandemia, esta adicción cobró fuerza, pues la mayoría de personas buscó ocupar su tiempo en actividades como los videojuegos, en especial los menores de edad. Bueno, también es importante que tomemos en cuenta lo que los expertos han dado a conocer en torno a cómo evitar enfermedades en menores de edad. Una de ellas es controlar que puedan tener un sueño adecuado, pero además tiene mucho que ver con la alimentación. Una alimentación balanceada es primordial para el buen crecimiento de los niños, porque ayuda a prevenir enfermedades a corto y largo plazo. Un informe presentado por la Organización Mundial de la Salud señala que el 50% de la alimentación debe ser hidrato de carbono, como legumbres, tubérculos y frutas. Entre un 10 y 15% de la dieta debe estar basada en proteínas de alta calidad y el 35% por grasas. Sí, mira, recordemos que toda la alimentación es lo que nos va a ayudar en los niños a mejorar todo su sistema inmunológico, ¿verdad? Entonces, con una muy buena, una buena alimentación, una alimentación balanceada, evitando todas las gaguerías, evitando aguas gaseosas, ¿verdad? Comidas que no son nutrientes para ellos. Vamos a tener a unos niños más fortalecidos en su sistema inmunológico. En menores de un año, ¿verdad? Principalmente la lactancia materna exclusiva, no bebidas, no aguas gaseosas, no café con pan, que es una de las dietas bastante comunes en nuestras comunidades. Las agüitas puras, ¿verdad? Que les dan a los niños menores de 6 años, unos agüitas de anís, de arroz, de cebada, bebidas que, pues, van a ser bastante perjudiciales para ellos. También explicó que los niños que no lleven una dieta balanceada pueden padecer de problemas en la piel, desnutrición y enfermedades respiratorias. Bueno, entre las repercusiones que pueden tener, aparte de una baja, un bajo peso, un retardo en el crecimiento, van a ser pacientes que puedan ser, estar desnutridos, puedan presentar bastantes enfermedades respiratorias, principalmente... ...vía WhatsApp, desde distintos puntos del país en donde se evidencia por medio de imágenes cómo está la situación del clima y sobre todo los fuertes vientos que han arrasado en algunos sectores. En este caso, desde la colonia Cañaveral en Escuintla, así se presenta este viento. Queremos agradecerle a Amil Carcua, quien nos traslada esta información. Veamos y escuchemos por un momento. Buenos días a todos, solo quiero mostrarles un poco de lo que... del clima que está azotando acá en Escuintla. El viento está muy fuerte. Desde el día de ayer en la noche empezó que está bien... empezó bien fuerte el aire. Tanto así que una lámina de alguna casa de los vecinos vino a caer por acá al patio de mi casa. Como lo pueden ver por acá. Este no de hoja de los árboles. Y como pueden ver, ahí se ve cómo está el viento de fuerte. Para que vean cómo está en este momento el aire. Ahí está la lámina que vino a caer aquí al patio de mi casa. Bueno, recordemos que estos fuertes vientos son los que han imperado en las últimas horas en el territorio nacional. Algunos sectores se han visto más afectados que otros. Queremos agradecerle nuevamente a nuestro televidente Amil Carcua, quien vía WhatsApp nos está trasladando esta información con este video en donde usted puede observar cómo cayó esta lámina. Se hace el llamado también a todas las personas que tienen láminas en sus viviendas que puedan ajustarla de alguna manera para que queden bien, bien seguras y evitar así un accidente. Imagínese, puede caer una lámina y puede lastimar a una persona. Así es que a tener todas las precauciones del caso y a estar bien informados por medio de Noticiete, en donde le estaremos dando avances acerca de estas variantes en este frente frío que viene acompañado de fuertes vientos y algunas regiones del país con fuertes lluvias. un tornado se formó afectando varias comunidades de Morales en el departamento de Izabal. Las Poblenir, Rancho Grande, La Ceiba y Oneida. Según pobladores, esta es la primera vez que un evento de esta naturaleza los sorprende. Muchos de los vecinos quedaron asustados. Todo fue muy rápido, levantando y expulsando todo lo que se encontraba a su paso. Arrancó árboles de raíz, láminas de las viviendas, ventanales, rótulos, camas y otras pertenencias y que por la fuerza incluso fueron levantadas y expulsadas de las casas. Los pobladores clamaban a Dios para que no les pasara nada. Los desguardara y los protegiera. Al final todo se calmó. El tornado estuvo acompañado de intensa lluvia y caída de granizo en esta región del norte del país. Asimismo se reportaron calles inundadas y daños a plantaciones. Varios hogares se quedaron sin techo por la lluvia y el fenómeno natural. Estos son los estragos que dejó el tornado que acaba de pasar acá en Notificación, La Ceiba, Rancho Grande, Morales y Izabal. Bueno, y precisamente queremos compartir con ustedes imágenes inéditas que han llegado a nuestro WhatsApp 5534861 y que agradecemos a nuestros televidentes que nos han compartido. A continuación le vamos a brindar a usted detalles de estas imágenes que nos han enviado acerca de este fenómeno, de estos tornados que se presentaron y sobre todo de los estragos que ocurrieron en esta región del país. Y se quedaron en chat. ¡Gracias! ¡Viene para acá! Viene para acá, Dios mío Viene para acá, Dios mío Viene para acá Viene para acá, Dios mío Descubido todo, casas levantadas, árboles Aquí miren Viene para acá 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 Específicamente esta parte Esta parte de las acciones que se tienen que realizar Primero, el personal de centros de operaciones Poder modificar esto Poder observarlo rápidamente Pero Vamos a ir acá Específicamente ubicando el tornado Observe usted Cómo lo ubicamos Y ahora vamos a ver otros datos reales Acá está Específicamente 12 viviendas dañadas Nos vamos a ubicar este sector 12 viviendas dañadas Con daños moderados Familias afectadas Fueron 12 Y por supuesto Los lugares Ya lo notificaba acá Son cinco específicamente Terminando con Oneida Hay que tener también Las precauciones necesarias Al momento de las acciones Por parte ya de los socorristas Y por parte de las brigadas Especialmente de la Conred Que evaluaron los daños Después del paso de este tornado Que fueron tal vez segundos Pero que impactó fuertemente Techos por los aires Viviendas dañadas Y esto provocó también caída de árboles Hablamos específicamente de esto El personal de centros de operaciones Específicamente de emergencia Municipal Del CON También coordinado Por un enlace municipal En este caso Procedieron a realizar La evaluación de los daños Y al análisis de necesidades De personas Que se debieron haber También evacuado en su momento Es decir Hay vientos Que volaron los techos Por los aires También existen Algunas viviendas Que no se lograron Pues realizar El regreso O el retorno De las personas Ya que no tenían techos Sus también inmuebles En este caso Estamos hablando De todas las camas Los muebles Fueron dañados Por la lluvia También que estuvo Acompañada De estos fuertes vientos Pero son cinco comunidades Específicamente Morales y Zaval Que ya le detallamos En su momento Que fueron afectadas 12 viviendas 12 viviendas 12 familias Y 60 personas afectadas Ese es el total De los daños evaluados Hasta el momento Por la conrea Ahora vamos con más información Y es que el INSIBUME Nos permite conocer Qué son los tornados Y qué es lo que hace Que estos se formen Pero qué es un tornado Los tornados Son vientos fuertes Con movimiento circular Los cuales Al ser parte De una nube De tormenta Desprenden parte De la nubosidad Y generan El característico Embudo Según el ente Científico INSIBUME Las condiciones De temperaturas altas Abundante humedad E inestabilidad Debido al frente frío Sobre el país Favorecieron el desarrollo De nubosidad Que dio paso al tornado Un fenómeno Inusual en Guatemala Debido a que los tornados Se presentan mayormente En latitudes medias Y no en países tropicales Como el nuestro Según explica el INSIBUME En otras ocasiones Se han presentado Condiciones favorables Para que dicho fenómeno Se presente Por lo que no se descarta Nuevamente Su ocurrencia Por lo que se recomienda Tomar las precauciones Necesarias Ante los avisos Que los entes oficiales Emitan El INSIBUME Informa que mantiene Monitoreo constante De cualquier sistema Hidrometeorológico Que se considere De peligro Para Guatemala ...televidentes Que nos están enviando Información muy oportuna Para varias personas Que tienen que salir En estos momentos De su casa Y que tienen que tener En cuenta Que de derivado De los fuertes vientos Pues hay ciertos Sectores que se han vuelto Bastante vulnerables Pues esta es una grabación Que se hizo Desde muy temprano Esta madrugada De lo que ha ocurrido Con esta valla publicitaria Según nuestro televidente Nos está enviando Esta información Menciona Que está ubicada En la 20 calle Y 21 avenida Y 21 avenida En la zona 10 Esto puede ser Sumamente peligroso Según nos está informando Sobre todo Porque puede caer Sobre los cables de luz Que están en el lugar O bien Sobre los carros Que pueden ir transitando En este punto O las personas Que van caminando En el sector Así es que A tomar todas las precauciones Y se hace el llamado De la Secretaría De Seguridad Pública Municipal De Ciudad Juárez Informaron Sobre el rescate De 26 guatemaltecos Que estaban secuestrados Una llamada De emergencia Al 911 En la que se reportaba Un caso de tráfico De personas En un domicilio Ubicado en el cruce De las calles Unidad de Hacienda Maravillas En la colonia La Salmera Ciudad Juárez México Fue la clave Para el rescate De un grupo De migrantes Guatemaltecos Al llegar al lugar Del reporte Y realizar una inspección Se descubrió A 23 hombres Y 3 mujeres De los cuales 9 eran menores de edad Mismos que señalaron A dos sujetos Como los responsables De retenerlos En dicha vivienda Incluso Solicitar más dinero A sus familiares Los tratantes Previamente Les habían indicado Que los iban a ingresar De manera ilegal A Estados Unidos Sin embargo Les mintieron Ante ello Se detuvo A Miguel SS De 40 años Y Jeremías MM De 18 años Por el delito De privación Ilegal De la libertad Los migrantes Fueron llevados A un albergue Del Instituto Nacional De Migración Migración Se refirió Al caso De 5 migrantes Brasileños Que se encontraban Varados En el aeropuerto Internacional La Aurora Por cuatro días Cinco ciudadanos Brasileños Permanecieron En dicha terminal Aérea El informe Del Instituto Guatemalteco De Migración Detalla Que dos mujeres Mayores de edad Y tres menores Ingresaron A territorio Guatemalteco Luego de verificar Que incumplían Con requisitos Migratorios Y confirmar Que el destino Final Era llegar Hacia los Estados Unidos De manera irregular Se inadmitió El ingreso A nuestro país Sin embargo Se activaron Los protocolos Establecidos Para la atención De esta población Y luego de una Exhibición personal Realizada por un juez De turno Se tomó La decisión De solicitar Refugio en Guatemala Por lo que se procederá Conforme a lo establecido El Instituto Guatemalteco De Migración A través de la Subdirección De atención Y protección Del Departamento Del reconocimiento Del estatuto De refugiado Dará atención Inmediata A estas personas Por aparte Miembros De la Defensoría De la PDH De los Derechos De la Niñez Y Adolescencia Y de las personas Migrantes Explicaron Que una de las mujeres Se encuentra embarazada Además Los migrantes Están huyendo De su país Por su credo Y amenazas De muerte Ahora bien Hablemos Siempre del tema Migratorio Es que la Policía Nacional Civil Remitió a migración A 10 ciudadanos De Venezuela Que ingresaron De manera irregular Al país En el kilómetro 228 Jurisdicción De la frontera Agua Caliente En el municipio De Esquipulas Departamento De Chiquimula Agentes De la Policía Nacional Civil De la Comisaría 23 Localizaron Y auxiliaron Y auxiliaron A 10 migrantes Venezolanos Entre ellos Niños Extranjeros Quienes fueron Remitidos A la Delegación Fronteriza De Migración Por ingresar De forma irregular Al país E incumplir Con los protocolos Migratorios Y de Biosegur La nubosidad También ha favorecido A vientos De 30 kilómetros Por hora Con ráfagas De hasta 60 kilómetros Por hora Este es el reporte De la Conred Según nuestro Ente científico Tenemos la entrada De humedad De los Del Océano Pacífico Y esto es lo que va A estar provocando Nublados parciales A totales Acá en el departamento De Totonicapá Y también la disminución De lo que es Las temperaturas Vamos a tener El aumento También de los vientos Temperaturas mínimas Entre 3 y 5 grados Durante la mañana Y madrugada Y también en la tarde Vamos a tener máximas De hasta 19 y 20 grados El aumento De la velocidad Del viento Por lo general Estamos entre 8 y 10 kilómetros Por hora La velocidad del viento Vamos a tener Un aumento Hasta los 20 25 kilómetros Por hora Los vientos fuertes Pueden favorecer La caída de vallas Árboles y postes Por lo que estas Son las recomendaciones De la Conred Siempre se le recomienda A la población Verificar los techos O alrededores Para evitar Que Situaciones como Ramas de árboles Puedan caer O rótulos Asegurarlos Adecuadamente Los techos También para evitar Que estos Sean arrancados Por la fuerza De los vientos Y evitar También daños Si no ha salido De casa Pues tome en cuenta La situación De cómo está Por supuesto El tráfico Con dirección Hacia el obelisco Hacia la zona 10 Y desde luego También las condiciones Climáticas Que se estarán presentando En los próximos días A raíz de este ingreso Del frente frío Acompañado de vientos Fuertes Como los ocurridos El fin de semana Es importante Tomar todas las precauciones Sobre todo Porque estas ráfagas De viento Podrían comprometer Algunas ramas De los árboles Vallas publicitarias Tendido eléctrico Por favor Recuerde Siempre pues Reforzar Los techos De las casas Sobre todo Cuando hay lámina Así es que Con esto Prácticamente Estamos finalizando En esta emisión De Noticias Siempre es importante Que usted tome en cuenta Todo esto Que le estamos indicando Porque recordemos Que aparte De estas ráfagas Fuertes de viento Que se pueden Presentar Y que se han presentado En las últimas horas Pues también Puede venir a afectar La circulación De los vehículos Precaución Con los motos Ciclistas En las diferentes vías Porque este viento También puede ser Sumamente peligroso Para ellos Desde temprano Le informamos Acerca de ciertas situaciones Por ejemplo Una valla publicitaria Que un amable televidente Nos había compartido Precisamente Es lo que le estamos indicando En la 20 calle Y 21 avenida De la zona 10 capitalina Así está La valla publicitaria Ubicada en este lugar Una de ellas En donde se vio Seriamente Afectada Sobre todo Porque se destruyó Prácticamente Por los fuertes vientos De ayer En horas de la tarde Y noche Y pues así está La situación Ya en breve Seguramente Estarán haciendo Las reparaciones Respectivas Mientras tanto Pues a tomar Todas las precauciones Le repetimos La ubicación 20 calle A la altura De la 21 avenida En la zona 10 Esto ocurrió Con esta valla publicitaria Sumamente peligroso Sobre todo Porque recordemos Que puede caer En el tendido eléctrico Puede caer Sobre un automovilista Incluso pegatones Que van circulando En el lugar Así es Totalmente Así que pues Ánimo con el tráfico Este lunes 14 de febrero Desde ya Feliz día De la amistad A todos Y por supuesto Recuerde Medio de bioseguridad Hay que celebrarlo Pero sobre todo También cuidar su salud Bueno y de esta manera Agradecemos su sintonía Y por supuesto Lo invitamos a mañana A sintonizarnos A partir de las 5 con 45 minutos Recuerde que el día Del amor y la amistad Debe ser celebrado Todos los días Porque esto es algo Que se siembra Y se cultiva Todos los días Así es que para nosotros Un verdadero honor Poder llevarles la información En este día tan importante Así es que con esto Finalizamos Los dejamos en compañía De nuestro mundo Que tiene muchas sorpresas Un abrazo A todo el equipo Por el aniversario